Bien, pues se acabó el estado de alarma, que no el de alerta, el tan esperado y al mismo tipo tan temido final del estado de alarma. Sobre todo hay opiniones como para todos, si ha sido prematuro, si se ha hecho con la progresividad necesaria, si había que haber esperado a que la situación hubiera sido más propicia, la divergencia de opinión entre comunidades autónomas, la sensación de descontrol, han creado una alarma diferente que es la de estar en un estado de caos en el que casi nadie sabe a qué atenerse. El espectáculo que hemos visto este pasado fin de semana de los jóvenes celebrando el final de no se sabe qué, porque desde luego el final del COVID no, ha sido verdaderamente dantesco. Miles de jóvenes en la calle, en fin, un estado de embriaguez bastante palpable y sin guardar ningún tipo de medida. Hay una sensación, como digo, de falta de organización. El gobierno ha reaccionado a la vista de esta sensación de caos, diciendo que bueno, si las autoridades autonómicas lo solicitan, pueden decretarse estado de alarma territorial. En fin, se intenta corregir lo que ha sido clamoroso. Esa falta, digo, de criterio y de organización. Los expertos están hablando de un síndrome nuevo, de un síndrome psiquiátrico juvenil que está llevando a muchos jóvenes a las consultas de los psicólogos, de la psiquiatra, aquejados de un sentimiento de culpa por haber causado o haber sido un agente de contagio verdaderamente importante. Ellos no han padecido, quizás, la enfermedad de manera directa, pero sí las han llevado a su casa. Especialmente a los más mayores, en muchos de los casos que han terminado fatalmente. Sus abuelos, sus padres, han padecido la estupidez o la irresponsabilidad de los más jóvenes de la casa. Y esto está llevando, digo, y ya se está estudiando un porcentaje importante de jóvenes que están sintiendo esa culpa, además de que se les culpa a ellos, para la redundancia de haber sido ese agente que ha extendido la pandemia, el contagio, aunque ellos no lo hayan padecido. Yo creo que estos miles de jóvenes que hemos visto estos días pasados en la calle, han tenido la sensación de que no son muy conscientes. Pero vamos a pagar un precio, evidentemente. Esos excesos se pagan. Hay muchas zonas todavía del país. La situación ha mejorado, es indudable. Pero la situación en los hospitales sigue siendo complicada y estos excesos se pagan siempre. Y parece que algunos jóvenes lo están pagando con su propia salud mental, con su propio estado de depresión o de abatimiento por su irresponsabilidad. Como ya decía, no deja de ser curioso. Vamos a ver, estaremos al tanto de qué medidas se van tomando de manera parcial y desorganizada para subsanar un poco este desmadre, que yo creo que es el nombre que mejor se le puede adjudicar. Entre tanto, los sanitarios siguen a lo suyo, que es trabajar por todos nosotros y por nuestra salud. Y a veces, evidentemente, hablamos de médicos, de enfermeros, de personal auxiliar, de celadores, en fin, todos los que trabajan en los hospitales, en los centros de salud. Pero también otra parte de los profesionales de la salud a los que no recordamos tanto, como son, por ejemplo, los farmacéuticos. Y digo esto porque hace muy poco teníamos noticias de un altercado que se produjo en una farmacia en Andújar, donde hubo una agresión verbal y unas formas, en fin, poco asumibles de algunas personas que no entienden que son esos trabajadores de la salud, que no solo se limitan a despachar las recetas del médico, también nos orientan, nos informan, nos asesoran. Y ya digo que tienen que soportar también, algunas veces, las malas formas, las malas maneras de quienes quieren que se les den medicamentos a los que no tienen acceso ni pueden, por su código deontológico, lógicamente, dárselo. Quiero también tener un recuerdo para ellos, dentro de la sanidad que sigue, que ha estado y sigue estando en primera línea para combatir este COVID, que insistimos, y nunca lo haremos lo suficiente, no está ni mucho menos vencido. Por no hablar del tema de las vacunas, uno que está vacunado en primera instancia de AstraZeneca, pero está uno en un limbo, diciendo, pues a ver qué pasa conmigo. En fin, esperamos que haya una solución pronto. Desde la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta ha dicho que si no le arreglan el tema o no se ha tomado una decisión en breve, la tomará él. Bueno, a la espera quedamos. Y bueno, para terminar, una necrológica, un obituario, porque se ha marchado una persona con vinculación con Antújar, un gran intelectual, un gran escritor, como ha sido José Manuel Caballero Bonal. Fue un gran ensayista, novelista, poeta y flamencólogo, cosa que también hay que reconocerles, un gran investigador y un gran descubridor de talentos en el mundo del flamencólogo. Estamos viendo una fotografía, o vamos a ver una fotografía, de su estancia en Antújar. Fregorero de la Romería, la Virgen de la Cabeza del año 1982. Ahí está, el que le ha hecho pública es Antonio Gómez, nuestro buen amigo y gran guitarrista. Bastante más jovencito, claro. Como todos nosotros. Y ahí está también el gran encantador Paco El Pecas. Y junto con Caballero Bonal está otro Fregorero de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que lo fue unos años después, en el año 85. Como es el caso de Fernando Quiñones, otro gaditano. Primero, Caballero Bonal jerezano y Quiñones de Chiclana de la Frontera. El próximo peregonero creo que también es de Cádiz. En fin, sin entrar en más detalles. Digo peregonero próximo porque creo que seguirá siendo, porque ha tenido dos años en los que no ha podido ejercer esa función. Uno hace memoria, pues Caballero Bonal, Fernando Quiñones, Toneburgos, Manuel Alcántara, Jaime de Bursa, también notabilísimos. Peregoneros locales y en fin. Nada más por el momento. Volvemos la semana que viene a contarles más cosillas sobre la actualidad de la ciudad y otras cuestiones que se nos vayan ocurriendo así por decirlo. ¡Gracias!